Es la fiesta que se está viviendo en la cancha de Newell's, con el plantel que ingresó hace un ratito nada más, que recorrió saludando a las cabeceras pobladas de leprosos que vinieron a darle la última arenga de cara al clásico que se va a jugar el jueves a las 4 y media de la tarde, en el gigante de Arroyito. La fiesta en este momento ocurre en las tribunas, los espectadores son los jugadores que están todos enfocados mirando la tribuna popular que da al hipódromo, los flashes, todos no se quieren perder el registro para volver a revivirlo en un rato en sus celulares, fuegos artificiales, las banderas, el aliento, claro está y claro, la premisa de ganar el jueves, uno de los cánticos por ejemplo fue volver a ganar como ya ganaron con aquel gol de Juanchón García en el gigante de Arroyito, todos filmando incluso a los jugadores. Muchas gracias Mauro y vamos a seguir repasando entonces las imágenes que está dando esta fiesta tan popular y esperada sobre todo para la parcialidad leprosa en un día donde de manera anticipada se hace a mitad de semana o a inicio de semana porque el clásico recién va a ser el jueves. Así es y por eso es que arrancamos la semana con toda esta movida y podemos ver imágenes de lo que representa esta fiesta como decía Martínez es un clásico, es un clásico aparte del clásico rosarino de fútbol los jugadores salen a recibir de esta manera ¿no? y el apoyo de todos los hinchas que colman el estadio de Newell's justamente para bueno como parte de esta cábala desearle suertes a sus jugadores en lo que es el partido más importante no importa en qué lugar de la tabla esté cada uno. Flavia además donde se invierten los roles porque por primera vez ya que el resto de los potejos están jugando un partido, los propios jugadores son los encargados de poder disfrutar del show de las tribunas, de esta arenga que le brindan los hinchas leprosos y nuevamente un respaldo muy importante para el equipo de Sanguinetti de cara a este compromiso que como todos sabemos es un partido aparte. y si bien es cierto lo que decís ¿no? si bien todos los que han podido disfrutar un clásico como jugadores ¿no? como titulares entrando a la cancha también de alguna manera se sufre ¿no? y se sufre mucho porque está puesta toda la presión en esa situación y en el resultado. Vamos a ver si podemos escuchar la palabra de alguno de los protagonistas. Mauro. Ahí estoy. Perdón. Perdón. Mauro ¿nos escuchás? Ramiro, Ramiro. Bueno ahí está Mauro Castro presionando a los jugadores, vamos a ver si los escuchamos. Es muy difícil trabajar ¿no? en el clásico. Ramiro, Ramiro. En este clásico banderazo. Ahí los estamos viendo a los jugadores que van pasando muy cerca de su público mientras vos Mauro llamanos cuando tengas allí algún jugador. A ver, estamos tratando de trabajar, la prensa no para de sacarnos de aquí. Muchachos, bueno ¿cómo estás para el clásico? Bien, impecable con todo. Bien, bueno, nos están empujando, nos están sacando los empujones realmente. No nos han dejado tomar contacto con los jugadores, a los empujones directamente. Parecía que teníamos un lugar para poder hablar con ellos. Pero sí, la verdad que es bastante difícil trabajar así. A ver, mirá. Una vez que queremos... ¿Te mueves? Sí, sí, así va a ser. ¿Te contaron que están así? Mirá, mirá lo que es el desastre. La verdad, un desastre. Sí, la verdad que sí porque mucha gente no pudo llegar al estadio y lo ve por la televisión ¿no? No puede pasar mal a la televisión. No puede pasar mal a la televisión. Sí, 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 tal cual. Tal cual, lo que es una fiesta por una mala organización se termina degenerando de esta forma. Porque habían hecho una especie de corralito también para... Mirá, nada, tampoco es cuestión de andar persiguiendo así a la gente para poder tener un testimonio. Está organizado, Flavia, para que podamos tener un espacio nosotros allá. Y iban a frenar allí justamente para poder hablar con los jugadores. Pero bueno, después todo se terminó desvirtuando. Empezaron los empujones por parte de los guardias de seguridad. Y bueno, lo que ustedes pudieron ver. Pero bueno, que era en pañuelo la fiesta que vivió la gente de Newell's. Que llegó desde muy tempranito, desde las 6 de la tarde ya empezaron a poblar. A ver, Franco. Arquero, ¿eh? Arquero para el Clásico. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo está, Frank? Perdón, perdón. Pareciera, Mauro, que tiene la indicación de no hablar, ¿no? Porque ninguno para. Qué pena, ¿no? Porque es una oportunidad extraordinaria para que los jugadores puedan contar quién lo quiere. ¿Cómo lo ven? Sí, ya está. No perseguimos más a nadie. Si no van a parar a hablar. Lo decíamos, Mauro. Hay gente que no pudo llegar al estadio. Por distintas circunstancias. Así que está esperando ver la cobertura periodística para poder ver a sus jugadores antes del Clásico, ¿no? Ahí se va Willardita también. Bueno. Bueno, Santi, ¿estás bien? Le acaban de pegar un cocaso a pobre Santi. Bueno, Martín Luciano que va a ser titular también en el partido. Ya está. Bueno, van saliendo de a poco todo. A ver, ¿cómo está el cuerpo técnico? Bien, bien, muy bien. La verdad que bien. ¿Cómo está, Marco? Bueno, es parte del cuerpo técnico también de Javier Sanguinetti, que fueron los primeros en bajar. Incluso se lo vio a Sanguinetti durante toda la fiesta en el Coloso tomando registro con su celular. Incluso para tener de recuerdo, esto no es muy normal en los entrenadores, por ahí lo viven con mucha más calma. Pero bueno, el propio Javier Sanguinetti se encargó de... Mirá, allá viene Juanchón y otra vez la marea, ¿no? Tratando de ir, los guardaespaldas, tratando de que no hable. Mirá cómo lo lleva, parece un rostal directamente. Mirá, ahí pasan. Otra vez empujando. Qué innecesario. Otra vez. Bueno, no es forma, ¿no? No, no. No es forma. No. O sea, tienen la oportunidad, una vez de no hablar de fútbol, hablar de los hinchas, de los sentimientos, del sentido de pertenencia que tanto se pregona. Sin embargo, sucede este maltrato, este destrato además con la prensa, que indudablemente va a ser una pregunta. O sea, por lo que está sucediendo, por cómo se sienten, por cómo han vivido esta verdadera celebración que el hincha le brinda a los jugadores. Y sin embargo, se termina desmadrando porque no le permiten responder un par de preguntas. Algo realmente que no se entiende. Descabellado. No, no, no. Otra cosa que habían cambiado incluso fue la forma de ingreso. Lo que hicieron fue, a través de Presidente Perón, digamos, si uno sigue por allí, tiene un portón para ir hacia allá, para que ingrese el micro, perdón, y no como lo hacen, por ejemplo, los días de partidos. Otra vez, la corrida tratando de ver si tenemos la palabra de alguno de los jugadores. Ahí viene Pablo Pérez. A ver, a ver Pablo Pérez qué dice. Pablo. Permiso, permiso. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Ojo, santo. Vení. Tranquilo. Santi, Santi, vení. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No vamos locura tampoco. No, sí. Es un peligro. Entre cables también lo llevan a Pablo Pérez para que no tome contacto con la prensa. Pero la verdad es que no se entiende el argumento. Está más que claro por lo que se ve que hay una indicación concreta de que nadie puede hablar con la prensa en el banderazo. Está más que claro porque ninguno se ha detenido ni un segundo. Y cuando le has logrado acercar al micrófono te han pedido disculpas. Con lo cual es claro que tienen una indicación. Ahora, lo que yo al menos no llego a comprender es el argumento, es el porqué. No es la prensa local. Después vemos muchos de estos jugadores hablando en medios de porteños, inclusive técnicos y dirigentes. Y no hablar con la prensa local. Sí, sí, sí. Es la prensa local. Bueno, ahí pasa Sanguinetti. Lo vamos viendo a Sanguinetti. Sí, lo vemos pasar como nosotros. En la cara, ¿no? Hay una escalera ahí que te digo, le están pasando tan finito a esa escalera donde habitualmente sube la prensa para ir hacia las cabinas, ¿no? Sí, es llamativo. Una especie de... No sé, no sé cómo calificar esta prolegidad. Incluso ni siquiera el presidente está queriendo hablar con los medios locales, que vinimos acá temprano, que estuvimos esperando. También, ¿no? Para que la gente, como decían ustedes en el piso, para que la gente que no pudo venir al Colosa, también tenga el testimonio de los jugadores en la prueba de un partido tan importante donde no van a tener contacto el día del partido mismo, el jueves a las 4 y media de la tarde, en el gigante de Arroyito. Pero bueno, esto se ha desmadrado, creo que más de lo que esperábamos. Sí, yo la verdad que no sé si coincido con el desmadre. Desmadre es cuando algo se te sale de las manos. Esto está planificado así. Digamos, está planificado que los jugadores no hablen. Sí, pero también es... Entiendo cuando él lo califica de esa manera al ser tratado. Claro. De una manera semejante. Con ese destrato y una agresividad, una violencia que parece innecesaria. Indudablemente, uno... Porque según lo que nos contabas, Mauro, se había acordado de manera previa que había una suerte de zona mixta o algo donde se iban a detener para prestar declaraciones. Sin embargo, esto no sucedió y por eso se dan las corridas de los periodistas para tratar de conseguir un testimonio. Si se hubiese organizado de manera civilizada, indudablemente todos estos inconvenientes no se hubiesen registrado. Es que recién incluso cuando estábamos ahí esperando nos dijeron esperen acá, se pusieron los custodios para que nadie se abalance sobre los jugadores y esperamos. Claro, pero los jugadores que no querían frenar. Nosotros que queríamos tratar de tener algún testimonio, bueno, todo lo que después terminaron viendo en la imagen. Lo cierto que fue una fiesta más allá de eso en las tribunas, fuegos artificiales, como les decía, muchos registros. Los jugadores ingresaron acompañados de su familia, también allí se sacaron fotos, en un momento se apagaron todas las luces del estadio y se encendieron los flashes en las tribunas, más los fuegos artificiales que salían desde la popular del hipódromo y el pedido, la imploración por parte de los hinchas para ser los que ganan el día jueves el clásico de la ciudad. Bueno Mauro, aquí estamos entonces, igualmente de todas maneras profesionalmente haciendo nosotros la cobertura, como tantos otros medios que están allí en el estadio, acompañando esta que es una fiesta clásica de la ciudad de Rosaria antes del clásico futbolístico y por supuesto, tratando de hacer el mejor trabajo posible que nos han dejado hacer y lo demás ya no depende de nosotros. Mauro, en la previa, ¿cómo se vivió allí en los alrededores? El jugador lo disfruta, yo lo hablaba, te decía antes, conmente. Martín, vamos a escuchar al vicepresidente de News. Y él me decía, mira, en el otro es todo un país que se enfrenta, pero este clásico es una locura y lo que viví en el banderazo me gustaría vivirlo un minuto antes de venirme para la cancha. ¿Quién dio la orden de que no puedan hablar los jugadores? No, 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 ni se... Ni sabía que no habían hablado, Pablo. Pablo, más allá de lo deportivo, que es importante, pero de lo institucional, ¿qué evaluaciones hace la comisión directiva desde lo institucional desde que agarraron ustedes? Mirá, creo que venimos mejorando el club, cada día tiene una obra nueva, se están haciendo cosas, se está mejorando, se está sosteniendo lo que se había hecho bien y mejorando lo que... Lo escuchábamos hasta ahí al vicepresidente de News. Los jugadores ya se subieron al colectivo, que también otra de las cuestiones, ¿no? Le costó bastante maniobrar porque ingresó por donde habitualmente ingresa el camión de la transmisión oficial, en la que transmite por televisión los partidos, y no por el playón donde ingresan a los vestuarios y después salen por el túnel. Bueno, hoy fue todo distinto, más similar a lo que sucedió en el banderazo pasado, pero bueno, con la desprolijidad elocuente que veíamos a través de las imágenes.